Bienvenidos sean todos a iOS 1 Tethered, yo soy el mago y en esta pequeña ocasión les traigo un error que trae iOS 9, un error, un bug, para que puedan poner su dispositivo mucho más rápido, al momento de abrir carpetas, aplicaciones, cerrarlas, etc, etc, etc. Muy bien chicos, antes de comenzar con este tutorial, quiero mencionar y cabe destacar que este error, este bug, lo que hace es eliminar las animaciones del sistema, ya sea al momento de abrir o cerrar una carpeta, una aplicación, etc, etc, etc. Lo que da a entender o supone que el dispositivo va mucho más rápido, ok. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que si ustedes tienen un iPad, ustedes deben de entrar en ajustes general y aquí en multitarea, desactivar la opción de gestos. Si la utilizan, pues deben desactivarla ya que al momento de realizar algún gesto, teniendo el truco activado, puede que les ocurra reinicios inesperados en el dispositivo. Ahora bien, para poner el dispositivo más rápido, lo que tenemos que hacer es simplemente irnos a los ajustes, general, accesibilidad y aquí buscamos la opción que dice assistive touch. La activamos y una vez que esté activado, lo que tenemos que hacer es salirnos de los ajustes y colocar el botón digital, el botón del assistive touch en la esquina inferior derecha, ok. Una vez colocada aquí, lo que vamos a hacer a continuación es activar el spotlight haciendo un gesto hacia abajo y automáticamente el assistive touch va a subir de posición. Ahora tocamos la pantalla en cualquier parte para cerrar el spotlight y el botón va a volver a la esquina. Hacemos este procedimiento aproximadamente 20 veces. Va a haber un punto en que la velocidad en la que sube y baja el botón digital va a aumentar y cuando aumente quiere decir que el truco ya está realizado. Una vez realizado el truco ya podremos visualizar que no vamos a tener las animaciones al momento de abrir, cerrar, aplicaciones o carpetas. Después de esto podemos volver a los ajustes, accesibilidad y desactivar el asistente táctil, ok. ¡Gracias!